que bueno que le dije al coquín de la ropa si no se íbamos a llegar y iba a estar escurriendo deja llevarme uno de esos porque los de allá no gastan ni caminan hola mis chicas bellas bienvenidas al nuevo video gracias por acompañarme el día de hoy me van a acompañar a hacer la compra de este mes y como verán hay muchísima muchísima gente medio kilo de pierna por favor al yogur vamos ya lo encargué y nos pasamos atrás escoja el tuyo gracias ochenta y dos sesenta y tres si quieres cambiarlo ¿no? cámbialo es que acá setecientos cincuenta como quieras lo acepto yo creo que nos vamos a llevar dos cortos esto cuesta cuarenta y cinco otro para que alcance pero sabes que echalos en una bolsita para que no se escurra ven ven echalo ese también echamos uno ese si se ve fresco pero este ya no se ve fresco luego luego se me vende la bolsa échase también este ay no entonces mejor no se le nota lo no fresco compras de ultimo momento esto ya compramos verdad si ya lo compramos vamos a comprar aquí nuestro chamoy que nos gusta a ver si es que nos acordamos cuál es un chamoy y el tajín en cuanto está pues no hay sólo está en miniatura bueno vamos 31 hola chicas ya regresamos a hacer la compra en bodega aurrera y en la 3b lo único que les grabé fue poquito de bodega aurrera pero ya habíamos pasado a la tienda de 3b pero que creen que ahí no les grabo porque la tienda está chiquitita tiene cámaras hay poquita gente y la verdad es que me da pena entonces ahí no les grabé pero si pasé a traer bastantitas cosas diría yo pensaba yo gastar ahí mil pesos pero si me pasé compré mil quinientos ahí corta les enseño los tickets he visto muchos vídeos en donde muchas van a comprar la 3b y dije voy a ir y este me habían dicho que habían surtido la tienda un día anterior o sea ayer en la tarde entonces dije ahorita voy a ir a ver qué tal está miren ahí pagué mil quinientos cuarenta y cinco pesos corta les volteo la cámara porque no se ve bien y también pasamos a bodega aurrera ahí compré otro tanto porque pensaba yo comprar la mayor parte ahí en la 3b pero no hay no había todo lo que yo necesitaba entonces pues ya fuimos a las dos tiendas así que déjenme les enseño pues qué es lo que compramos ya saben ustedes les voy a dejar el precio en la pantalla porque luego para empezar a buscar aquí los precios me ando me ando tardando porque luego no sé exactamente cómo vienen los precios y ahorita menos en la de la 3b porque les digo que estoy nueva comprando ahí bueno no tan nueva pero pues no he comprado muchas veces ahí así que déjenme les enseño pues qué es lo que compramos miren de la tienda de la tienda de la 3b fueron mil quinientos cuarenta y cinco cincuenta aquí está y de bodega aurrera fueron mil novecientos cuarenta y un pesos con doce centavos y déjenme les voy enseñando ya lo dividí ya lo dividen miren desde desde aquí hasta hasta aquí es de bodega aurrera todo esto esto de aquí y a partir de aquí de aquí mismo para este espacio es de la 3b así que vamos a empezar primero por la 3b y de este lado con las cosas de limpieza ven que ahorita pues ya tenemos el piso en la cocina y en los baños y a veces cuando barremos le ponemos un chorrito de algún líquido que huela bonito para que pues toda la casa huela bonito y compramos este limpiador líquido es de 4 litros y de ahí vean unas unos inciensos aroma lavanda y el piso multiusos aroma lavanda de las cosas de la 3b y para serles sincera pues voy a probarlas porque no he comprado casi nada ahí entonces pues vamos a ir probando los productos este aroma primavera suavizante de telas concentrado este de la marca nubecita vamos a ver que tal de 1.8 litros y este el limpiador líquido es de 4 litros ya de ahí vean unas unos inciensos aroma lavanda un gel estos jabones de las marcas que yo conozco pues es el hace ese si lo conozco este no pero pues vamos a probarlo a ver que tal aquí dice que aguanta 10 cargas es de 850 gramos este miren brenda está picando sandía me trajo un pedacito si está dulce seguimos este un hace natural biodegradable de 800 gramos el frijol está en 30 pesos es este a mi me gusta el frijol pinto siento que se cuece más rápido y nos gusta más que el negro pero pues ahorita trajimos ese vamos a ver miren en bodega urrera he andado buscando también las los chiles en vinagre pero así en rajitas o en rueditas y no los he encontrado y miren ahí en la 3b si hay me traje esta bolsa estaba creo que en 20 pesos un rico pollo este este kilo de avena de un kilo ojuela de avenas en grano entero de esta marca miren esta vez solamente me traje uno un cereal de esta marca miren choco ojuela sabor a chocolate vamos a ver que tal yo creo que salen buenos y que saben ricos así que vamos a ver de este lado tenemos un jabón de barro de 350 gramos normalmente creo que los he visto que son de 400 pero bueno este tiene 350 dos paquetes de hisopos dos paquetitos miren una sal sal de mesa de esta finita ahí vemos una bolsa de sal pero de esa de grano pero unos granos grandotes y yo la que normalmente ocupo es sal de de medio grano creo que la llaman de medio grano jabón neutro terzo de 200 gramos a mí me gusta comprar esos jabones grandotes de hecho estos iban de este lado en donde los jabones este me gustan así los jabones grandotes siento que los jabones de 150 o de 120 gramos siento que no rinden casi casi que nada pero esos de 200 pues si me gustan unas galletitas de coco para un cafecito así ahorita que ya estamos en temporada de lluvia y ya por aquí empezaron los fríos entonces yo digo que está bastante bien miren dos tomatisimo con dos cubitos gratis cada uno miren de este lado esperen me quito la porque me estorba este traje dos cajas de estas de la vaca blanca he visto que tienen muy muy buenas reseñas esta leche así que me la traje es leche entera cada caja de estas tiene 12 envases de un litro así que me traje lo de dos o sea son 24 litros de leche y aquí dice que leche 100% de vaca así que pues de hecho ven se acuerdan que la otra vez compramos de estas digo de estas de estas de leche está buena sabe buena así que pues ahorita nos trajimos dos cajas y trajimos también aceites de estas ven que la otra vez también trajimos una y esa ya la estoy usando y ahorita nos trajimos dos cuatro seis botellas de ese aceite por aquí tenemos la leche condensada de la marca pronto esta marca si la conozco también este sal con ajo nuestro campo he visto que esta marca de nuestro campo hay en varios productos por ejemplo los chiles en vinagre por aquí había otros de esta misma marca veo que está como conocida en ahí en la 3b otra otro producto de la vaca blanca leche evaporada tenemos esta este no sé si en en este en esta marca de la vaca blanca no sé si haya leche condensada de la como la lechera pero en esta marca la verdad no la vi y bueno si hay no la vi o no sé si haya ustedes díganme si es que hay leche condensada así de esta marca de la vaca blanca este miren aquí está otra otra vez la misma marca de esta nuestro campo en los chiles adobados los chipotles adobados me traje dos platitas una mayonesa aquí normalmente compramos la ley la leche la mayonesa marcormic no sé si se pronuncia así pero miren en esta ocasión trajimos esta y trajimos esta pequeña para probarla vamos a ver si les gustan mis hijos pues ya la seguiremos comprando yo digo que pues debe saber a mayonesa verdad así que miren traje esta este miren también encontré en la misma marca de la vaca blanca las mantequilla de 90 gramos sin sal y me traje 3 o de 3 de estos 3 barretas pequeñas andaba yo buscando una que sea más grandecita pero no había solamente había de este tamaño así que me traje 3 y de la misma marca de la vaca blanca nos trajimos 8 yogurt de estos de este tamaño de sabor durazno los 8 por aquí estamos con los los atún los atunes aquí claramente dice que atún aleta amarilla con soya en agua con aceite aquí claramente dice que traen este soya entonces pues no nos están engañando aquí dice que traen soya a ver espérenme déjenme prendo la otra luz regrese miren así se ve mejor este de la misma marca vaca blanca traje esta crema ahí dice 100% leche de vaca así creo que ya hasta me está gustando este de la vaca blanca aquí están los atunes por aquí vamos unas salchichas un kilo de salchichas 24 piezas salchicha viena fórmula mejorada esparta no conozco la marca pero pues es la que estaba es de una de las que estaban ahí en la 3b una sardina en salsa de tomate altamar tampoco conozco la marca pero pues nos trajimos una esta siempre nos sacan del apuro para el almuerzo también nos gustan una bolsa de azúcar azúcar morena naturalmente azúcar de caña de 900 gramos de la marca azulca pues trajimos una bolsa nada más porque todavía tengo suficiente azúcar solamente que no me quiero quedar sin azúcar y es que gastamos más cuando hacemos postres que cuando tomamos en café o en té y así pero pues me traje esta este buena tierra lentejas de medio kilo vean 500 gramos está bonita la lenteja es lo que me gustó me traje esta bolsita una pasta delia delia nona de la nona más bien es de codito nos trajimos esta bolsita y pasta también de la fontina de 200 gramos cada una dos de fideo y dos de espagueti díganme ustedes que tal sale la pasta les digo que he visto que dicen que sale buena yo no la he probado vamos a probar varios productos ahorita por ejemplo también la gelatina rinde un y dice rinde un kilogramo lo de un litro este es de uva una de limón y una de piña trajimos tres y esto esto que ven aquí de aquí para acá es lo que les acabo de enseñar y esto pues fue de la tienda de 3b pero pues ahí esta miren y vamos a empezar de este lado esto que esta aquí pues ya es de bodega ahorrera vamos a empezar por aquí miren este servituallas 270 hojas pétalo mega jumbo nos trajimos una es uno de los rollos que vi más gorditos más pachoncitos para que nos nos aguante todo el mes no es como que me la pase yo ocupándolas así todos los días todos los días pero pues se llegan a ocupar una botella de vinagre blanco ya sea para ocupar aquí poquito en la cocina o para ponerle en las cargas de la ropa pues me traje una botella estos taquis son de fer taquis fuego esos se saben bien ricos aunque yo sé que hacen muchísimo daño por todo el chilito que tienen pero saben bien ricos este este es para la fruta ya sea que sandía melón papaya mango cualquier fruta con este chamoy sabe bien rica también por aquí está aquí está el cereal chirrios avena y más granos este no lo hemos probado tampoco ese es de brenda pero pues no lo hemos probado hemos probado el de miel ese si sabe rico bueno a mis hijos a mis otros hijos a feria coquín no les gusta el chirrios yo me acuerdo que una vez se los compré y no les gustó este es de brenda a ver qué tal a ver qué tal le parece este un papel higiénico de 12 rollos premier rendi plus de cuantos 12 rollitos no está muy gordo el rollo miren pero pues nos trajimos este unas toallas de 14 piezas de la marca saba este aquí vienen tres bolsas de filetes de pescado dos de uno igual y uno diferente pero nos gusta meterlo a la bolsa congelador para que no se venda escurriendo el agüita con aroma a pescado miren este costó 58 con 61 aquí hay otro de 45 con 19 centavos por ahí se ve y aquí está otro y aquí está otro que costó a ver 43 con 38 centavos de este lado tenemos los shampoos el shampoo que nos gusta lo vi muy elevado de precio estaba creo que en 101 pesos una botella de las que normalmente usamos así que no la compré compramos estos dos por 85 pesos entonces esos se me hicieron bien esos me gustan me gusta el aroma y como deja el cabello así que pues nos trajimos dos de 620 mililitros ven ya últimamente estaban de 650 mililitros ya les bajaron 30 mililitros a cada botellita unos cepillos de la marca oral B trae tres piezas este es para cuando pues ya quieren ir cambiando sus cepillos como renovándolos pues ya agarran uno de aquí aquí dice que es suave o sea no está muy tiesa ni muy blandita las cerdas me traje mis tintes vean de estos palet violeta rojizo un chocolate calcetose ahorita ya los licuados para los licuados pues ya aquí está el calcetose dos granitos de elote de la marca del monte elote dorado en granos una pasta un paquetito de pastas de tres piezas son las pastas son pequeñas nos trajimos esas el arroz chetino está en 12 pesos la bolsa esta si estaba más barata que en la 3B así que pues como yo ya sabía cuánto costaba en aurrera pues no compre ninguna en la 3B me los traje de bodega una fruta con yogur y granola así que miren aquí está esta granola aquí se ve que tiene diferentes semillas bueno si granitos secos como cacahuates almendras nueces tiene pasas amaranto y no sé que más trae pero se ve bueno por aquí está una salsa hunts ya saben ustedes para la pasta el espagueti queda bien rico con esto así que nos trajimos uno un tajín para hacerle compañía aquí al al chamoy donde vamos ven que traje atunes cuantos traje dos atunes en la 3B pero de bodega urrera nos trajimos de esos de la marca dolores tres de agua y tres de aceite estos no tienen aceite son estos no tienen nada de soya son libres de soya nos trajimos tres y tres tres de aceite y tres de agua tres en agua y ya ven que ahí en la de la 3B trajimos leche evaporada y no traje condensada porque no encontré entonces pues ahí en bodega urrera si traje de este dos leches una lechera y una de la marca urrera leche condensada trajimos dos y aquí vienen las golosinas aparte de las que ya les enseñe por ahí cuatro sopas instantáneas pues para cuando se antojan porque si se nos llegan a antojar y nada más compré de esas cuatro porque a mi esposo no le gusta nada de esto entonces pues solamente es para mis tres hijos y una para mí estas son de Fer dos, cuatro, cinco también sopas instantáneas pero así en ramen de la misma marca Maruchan una lechera para los hot cakes y fíjense que se me olvidó creo que la la harina de los hot cakes pero ya me di cuenta que creo que tenemos todavía lo de una una bolsita nueva entonces pues ya con eso y tampoco es que no las pasemos haciendo hot cakes todos los días entonces si no se alcanza estos estaban en diez pesos y pues nos echamos dos mil dos planes dos cajitas de cerillos porque mi estufa ya como que ya se está chequeando ya solamente prende una parrilla así con el botoncito de que dé el chispazo y nada más una y ya todas las demás no están tapadas las parrillas pero creo que el chispazo ya no le está llegando por eso compramos cerillos aquí están dos media crema unos taquitos dorados unos chilaquiles o cualquier cosa con estos se acompaña dos paquetitos de yacur unos de esos del empaque rojo no sé qué diferencia tiene al de la tapa si estos de las tapa azul pero miren uno y uno aquí están yogur yogur griego de la marca yo plate los dos este dice que tiene nueve gramos de proteína y este quince gramos de proteína sabor natural uno y uno los quesitos para unos sándwiches ahorita que nos vamos a preparar oye y los panes en el carro ajá nos falta bajar el pan este el queso manchego de la de esta marca miren unos quesitos aquí está el jamón yo creo que vamos a hacernos un sándwichito pero se nos olvidó bajar el pan aquí está de este fueron sesenta pesos con cuarenta y ocho centavos estos se nos hicieron económicos las estas como para unas quesadillas el queso manchego de la marca la villita está rebanado entonces pues miren nos trajimos dos y el queso para gratinar también de la marca la villita los seiscientos gramos queso mozzarella rayado y esta fue la compra les digo ya les dije cuánto nos gastamos verdad entonces pues esta fue la compra ustedes díganme que les parecieron los precios yo sé que en algunos lados los precios están más altos pero también en otros lados los precios son más económicos pues esto que les acabo de enseñar son los precios que tenemos nosotros por aquí en bodega aurrera normalmente nosotros vamos ahí a bodega aurrera ahorita pues nos fuimos a la 3b también a soriana a walmart es rarísimo que vayamos entonces siento que pues estuvo bien estuvo bien la compra esto nos va a alcanzar más o menos para un mes miren se me olvidaba enseñarles el pan ya fui a traerlo se supone que esta es la barra grande iba hasta aquí pero yo creo que ya la hicieron más chiquita ya le quitaron como que un pedacito como que así yo me acuerdo que el grande antes era más grande creo que el grande lo convirtieron en mediano yo creo que el mediano ya lo hicieron chiquito no sé miren también pasamos ahí afuera de bodega aurrera y compramos un paquete de bolsas para la basura bolsa chica algunas cosas nos van a alcanzar para un mes algunas otras cosas pues se nos van a terminar antes pero pues si se nos llega a acabar alguna cosa y la necesitamos pues la compramos no nos queda de otra que comprarla pero pues ya sería aquí por la tiendita o tal vez este Fer o mi esposo o Brenda pasen no sé a bodega aurrera y ya la traigan o yo vaya y lo compre pero pues vamos a tratar de que esto nos rinda para un mes y pues ya veremos más adelantito así que pues muchísimas gracias por haberme acompañado espero que les haya gustado el video comparen precios y díganme aquí abajito en los comentarios pues que les parece cuídense mucho nos vemos para un siguiente video vamos a ver chau 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 chau